Es importante primero conocer las emociones, las emociones básicas, las emociones no son valorables. Entonces, el día de hoy nos vamos a hablar un poco sobre eso para que podamos trabajar con nuestros muchachos, estudiantes, hijos, amigos, con gente a poder ayudar y llevarnos a trabajar con nuestros muchachos. Soy Estela Hernández, psicóloga. El día de hoy estamos presentando o trabajando un taller sobre el fortalecimiento de las herramientas mentales para su uso en tiempos de crisis por la misma pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir. Es una manera de capacitar a los docentes que trabajan con estudiantes, con nuestros atletas para que puedan fortalecer sus emociones y que puedan ellos enfrentar nuevas experiencias a la hora de entrenamiento, saber que cuenta mucho la emoción que tenga el niño para poder participar y hacer sus actividades. Es difícil sacar ese tipo de emociones. Generalmente uno muestra una cara de alegría, pero por dentro a veces hay tristeza. ¿Cómo sacar eso en el niño? ¿Cómo el padre, el profesor, el entrenador lo puede sacar para poder ayudar? Sí. Yo creo que lo importante es que el profesor, el docente, le dé ese espacio al estudiante de poder exteriorizar, de poder compartir lo que está sintiendo, de compartir sus emociones y que no quede anulado. Ya muchas veces no quieren participar o hacer las actividades, pero precisamente no porque se estén negando o que no quieran hacerlo, sino porque su estado de ánimo no está bien. Alguna emoción, como la tristeza, se puede estar apoderando del estudiante a veces por pérdida de un familiar, problemas económicos, no hay trabajo. Entonces, lo importante es que el docente pueda identificar estos estados en sus alumnos, en sus estudiantes para poderle apoyar y pues tenga un óptimo desarrollo en sus actividades. ¿Qué deberán hacer los que participan aquí para poner en práctica todo esto? Este es un taller donde les estamos proporcionando algunas herramientas. O sea, todo lo que ellos están haciendo es para que lo puedan hacer con sus estudiantes. Por eso yo les decía, o sea, son actividades que de pronto como adultos las vemos infantiles, pero que son realmente tan importantes para poderlas aplicar con los muchachos y que ellos puedan disfrutar también de poder exteriorizar y compartir una emoción que muchas veces no le dedicamos ese tiempo. O sea, llegamos a la clase y en lugar de preguntarles cómo están, si todo está bien acá, si en la familia, yo creo que necesitan esos tres, cinco minutos para compartir con los muchachos y que ellos puedan exteriorizar su estado emocional, ¿verdad? Esa es la idea y que puedan aplicar todas estas herramientas con ellos. Lo bueno que esto es en todo momento, ¿no hay un tiempo específico, una semana o un mes? No, esto es siempre, siempre. Es decir, las emociones son básicas para nosotros como seres humanos. Tenemos que aprender a manejarlas también y yo creo que desde pequeño es lo ideal para que los niños lo puedan hacer con mucho éxito, ¿verdad? Y sobre todo por el bienestar emocional, por la salud mental, por la salud mental y pues las emociones no estén alteradas como el monstruo de los colores. La danza de emociones y eso es lo que tenemos que valorar la danza, ¿no? Y de inspirarse únicamente como la danza de la misma percepción de la danza de ellas. No son tristes emociones que se crecen. Hola, profesor.